Denuncias Porque en HCH estamos comprometidos con el pueblo, a continuación le presentamos un bloque de denuncias, esperando que las autoridades puedan solucionar lo más antes posible. Pobladores de la colonia Universidad Nueva Suyapa denuncian a las autoridades de la alcaldía por suspender personal que trabajaba en la pavimentación de la calle principal, proyecto que costó años en su aprobación. Sí, es que resulta que aquí cuando iban a pavimentar supuestamente estas calles y entonces como ellos suspendieron los trabajos, entonces el trabajo se quedó solo con el material selecto y ahora lo que nos ha ocasionado es que con esa lluvia se ha ido todo el material y entonces ahora se nos dificulta más la salida a la aldea. Póngale que habemos unas 5 por casa y son 35 casas. Los mismos exigen que por favor lo más antes vuelvan a trabajar y concluir dicho proyecto. Es que reanuden la obra porque la estamos necesitando, además esto se le va a hacer más grande el costo a la municipalidad porque es la que está pagando este trabajo. Postes del tendido eléctrico a punto de colapsar continúan siendo un problema de no acabar en la capital, por lo tanto las cámaras de HCH llegaron a la primera entrada y segunda calle del barrio Las Mercedes en Cobayagüela, donde los vecinos están temerosos de que un poste ocasione una tragedia. Lo peor es que la denuncia llevan años de interponerla. En realidad mire que ya hace 8 años estamos con este problema de aquí, de este poste, que ya se cae. Y también llamarle a los del Eneque, esos tendidos eléctricos, casi están en el suelo, mire. Aquí pasa carro grande y ahí pegan los carros, ya varias veces nos han reventado los carros. Y en realidad nosotros necesitamos que nos manden a cambiar, que si no tienen de poste, de cemento, que pongan uno de madera y recto. El mismo problema denuncian vecinos de la colonia 3 de Mayo, exactamente en la calle conocida como el chorizo del sector número 1, situación que los ha hecho solicitar cámaras para pedir apoyo a las autoridades. Estamos muy preocupados porque ese poste ya está a punto de caerse, y como mira pasa gente, pasan carros, y nos da miedo que vaya a haber un accidente, pues vaya a ser una tragedia, la verdad que sí. Así que pues llamamos para que los vean a cambiar ese poste, sea donde usted lo sea la denuncia. Otra denuncia la realizan habitantes de la colonia Villanueva, en la calle principal que conduce Adanlí, exactamente en la terminal de buses, donde muchas personas tiran la basura en el lugar incorrecto, mismo que afecta a quienes viven cerca. Sí, pedimos a las autoridades que vengan a quitar esto y que lo pasen a donde era antes, que es allá al otro lado, donde estaba el contenedor antes, porque aquí es igual, aquí uno vive y puede levantar cualquier cosita uno ahí. Bueno, a la gente pues que cuando ya no, ya no esté por lo menos un rótulo o algo, porque allá había un rótulo, y no se educó la gente, que por lo menos se eduque ir a tirar la basura allá, pues, porque aún el paso, mire cómo está la basura, que ni pasarse se puede ahí. Si usted quiere reportar una denuncia de su barrio o colonia, envíe un mensaje o llame al 9455-0517. Con imágenes de Luis Zelaya y la edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias, Quique Vázquez. Denuncias.